¿Qué os parece, chicos? Mirad quién va a ser el próximo graduado. Se equivocaba, señor Kolb. Los cerdos sí vuelan. Bueno, la toca te queda bien, amigo. ¡Qué soso vas! Yo le he hecho algunos retoques a mi birrete. Y yo al mío. Para los que no puedan venir, emitiré en directo toda la ceremonia. Desde mi cámara, Borla. Una graduación extrema. ¡Zoom de la nariz! Tienes muchos moquitos. ¿Quieres que te los quite? No, gracias, Des. Esto es increíble. No me dejan elegir birrete y toga. Al parecer, cogí un libro de la biblioteca y dicen que nunca llegué a devolverlo. Pues devuélvelo. No sé dónde está. Fue hace cuatro años. Si no devuelvo el libro, no me dejan participar en la ceremonia de graduación. Iba a dar el mejor discurso de mi vida delante de amigos y familiares, dejando un legado que me abriera camino para ser presidenta de los Estados Unidos y América. Cámara de pardilla extrema.